o haganlo como en java es lo mismo en esta parte lo único que cambia es lo del principio me falto poner el caldero un bloque más de profundidad si llegaste a esta parte del vídeo comenta o pet y dale like ahora si comenzamos esta parte es importante espero que les haya gustado el vídeo nos vemos adiós